Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero decirte cómo puedes generar hasta mil dolaritos al mes vendiendo productos digitales. Atento que hay muchísimas formas de vender productos digitales, pero la idea con este vídeo es que no te cuesten. Que no te cuesten absolutamente nada. Y para eso vamos a usar los famosísimos PLR. Tú puedes vender productos digitales estilo PLR sin necesidad de crearlos tú mismo, sin necesidad de contratar a nadie para que te los haga. Tú solo buscas en internet productos PLR, le das unos pequeños retoques si hace falta y si no, puedes venderlos as is, es decir, como están. No te vayas que va a ser un vídeo súper cortito en el que te voy a dar el paso a paso para que tú puedas generar rápidamente ingresos vendiendo productos digitales que tú no tienes que crear. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es buscar tiendas para vender productos digitales y hay muchas, puedes tener una propia en System, puedes hacer una con WooCommerce en WordPress, puedes hacerlas de muchas maneras. La que vamos a ver hoy es Gumrad. Gumrad es una página que te la voy a mostrar ahora mismo. Esto es Gumrad, ves Gumrad. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces necesarios. Lo bueno de Gumrad es que puedes tener una versión en inglés o en español y tú puedes vender productos tanto en inglés como en español. Evidentemente la inmensa mayoría están en inglés, pero oye, tú puedes ponerlos en español y ganarte unos buenos dineros. Como ves, está categorizado 3D, audio, negocios y dinero, cómics, diseño y más. Hay un montón. Tú aquí puedes vender de todo y hacer tu cuenta es muy fácil. Le das a Comienza a vender gratis y te dice Login o Empieza a Vender. Empieza desde 0 a 1, bla, 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 empieza a vender. Te lo hacen todo muy sencillito. La verdad es que es muy fácil. Vamos a darle Start Selling y ya te dicen únete a más de 175.800 creadores que han ganado un montón de dinero. Tú le das tu correo electrónico y una contraseña, te creas la cuenta y eso es todo. Confirmas tu correo y ya puedes empezar a trabajar sin ningún tipo de problema. Fíjate que puedes conectarte con Stripe, con Twitter, con Google o con Facebook. Ya está. Yo como ya estoy, voy a iniciar sesión. Le voy a dar clic en iniciar sesión y listo. ¿Ves? Esta es una tienda que yo tengo en inglés, pero también tengo una tienda en español. Yo tengo dos tiendas. Bueno, ya está aquí y tú simplemente tienes que subir tus productos. Yo me voy a ir a buscar ahora mismo productos PLR. Si tú buscas en Google PLR, ¿ves? En PLR, te aparecerán un montón. La primera que me aparezca en la búsqueda, esta. Sin más, simplemente por hacerlo. Tú puedes empezar con la tienda que tú quieras. Esto porque yo la tengo en inglés, pero también puedes hacerlo en español. Es esta, Don't For You PLR, Content for Coaches, bla, 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 bla. Y aquí tienes un montón de PLRs. Hay algunos que son gratuitos y otros que son de pago. Evidentemente nosotros vamos a ir a los gratuitos. Puedes crearte tu cuenta gratis. Hay un montón. Puedes empezar de aquí o desde otros lados. Hay otro producto que salió hace poquito que se llama Mega PLR Suite. Yo lo compré porque tiene un montón de productos. ¿Ves? The Shields, Graphic and Video Edition, Bundle, bla, 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 bla. Viene E-Box Bundle y yo le voy a dar aquí a E-Box Bundle. Le voy a dar clic. Hay un montón, un montón de productos. Y yo lo que voy a hacer es elegir uno. Por ejemplo, Tuve Traffic. Le voy a dar doble clic. Y ya que lo tengo, descubre, puedo, bla, 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 bla. Tuve Traffic Ninja. Bueno, ya está ahí. Y yo lo que tengo que hacer es descargarlo. Le voy a dar clic a descargar. Download. Se está descargando ahora mismo. Ya está por ahí en mi sitio. Y voy a ir a vender este producto a Grot. ¿Ves? Y donde dice productos, le doy clic. Y le voy a dar al nuevo producto. El nombre del producto va a ser Tuve Traffic Ninja. Aquí, Tuve Traffic Ninja. Y yo no he tenido que escribir nada, ni que saber inglés, ni nada. Yo simplemente me fui al PLR y ya está. ¿Qué tipo de producto? Un producto digital que dice cualquier set de archivos para descargar. O un e-book. Ofrece un e-book en PDF, e-book o formatos móvil. Aquí podrían ser las dos cosas, tanto producto digital como e-book. Pero en este caso, lo que más se acerca es un e-book. Así que le voy a dar a e-book. ¿Ves? Ahí, sin más. Y le pongo el precio. Este precio, vamos a ponerle, por ejemplo, 3 dólares. Y ya está. Si quieres ponerlo en otra moneda, le das clic aquí. Y ya te aparecen muchas monedas. Euro, rupias, yeners, dólares canadienses, bla, bla, bla. Yo dólares. Listo. Y le voy a dar a siguiente. Customizar. Tuve Traffic Ninja. Luego la descripción. Pues me voy al mismo librito. Y esto lo copio. Me voy otra vez a Gumrad. Y lo pego a... ¿Ves? Aquí descubre cómo puedes, rápido y fácil, dominar Google y YouTube. Con simple bla, bla, bla. Así de sencillo. No quiero más cosas. Y luego viene la URL. Yo ya tengo esta tienda que se llama Make Money with Design. Y voy a poner ahí, por ejemplo, Tube Ninja. Si tú no tienes tu propio dominio, no te preocupes que te saldrá simplemente el nombre que tú elijas y Gumrad.com. ¿Ves? Aquí puedes ponerle un dominio propio o dejarlo así tal cual. Podemos subir una imagen en horizontal de 12.87 x 720. Yo como ahora mismo no tengo ninguna, lo que voy a hacer es copiar esto. Y me voy a ir a Google aquí. Y voy a poner YouTube Traffic. Voy a poner, le pongo el tamaño que quiero. Y aquí me aparecen muchas. Voy a elegir una que sea inofensiva como esta, YouTube Traffic. Voy a abrir la imagen, la imagen. Abrir imagen en pestaña nueva. La voy a guardar. Y la voy a subir a Gumrad. Aquí, Gumrad. Desde mi ordenador. O también puede ser un file externo. Lo voy a dar desde mi ordenador. Ya está. ¿Ves? Ahí la tengo ya. Puedo subirle más thumbnails. Y el producto, Call to Action. Quiero esto. Sumario. Tú conseguirás. Y me voy aquí nuevamente a esto. Y vamos a poner esto. Lo voy a poner esto. ¿Ves? Ahí. Lo copio. Me voy a Gumrad. Y lo voy a pegar. Fíjate que no he escrito nada personalmente. Páginas. Voy a ver cuántas son. 29. ¿Ves? Me lo dice aquí. Me voy a Gumrad. Y le pongo 29. Puede adicionar más detalles. Si quiero. Y si no, pues no. Integraciones. Puedo poner integraciones. Pero en este momento no lo quiero. El precio de 3 dólares. Y también podemos ponerle que paguen lo que quieran. Puede haber versiones. Y puede haber determinadas limitaciones. Pero bueno. Hasta ahora lo dejamos así. Luego viene el Content. Y aquí en donde dice Contenido. Dice. Entra. Pon el contenido que quieres poner. Sube tus archivos. O empieza a escribir. Y aquí yo voy a poner el enlace al libro. A este. Como ya está en un servidor. Lo que voy a hacer es darle aquí. Y le voy a decir Share Copy Link. Y ese enlace voy a ponerlo aquí. Ahí está. Y le voy a poner arribita. Download your new Tube Traffic Machine Ninja Tube. Por ejemplo. Ya. No voy a perder más tiempo. Lo voy a dejar así. Sin más. Tal cual. Le voy a dar a Guardar Cambios. Y le voy a dar Publicar y Continuar. Y ya está. Me da el Share. Y yo ya lo puedo compartir en cualquier lado. Ya está mi producto subido. No tengo que hacer nada más. Le voy a dar Share on X. Por ejemplo. Para que me lo comparta en Twitter. Compra tu Beninja Traffic. En bla bla bla. Y le voy a dar a Post. Sin más. Tu post ha sido enviado. Se acabó. Le voy a dar a Cerrar. Y también puedo compartirlo en Facebook. O copiar la URL. Y compartirla donde yo quiera. Y eso es todo. Ya puedo empezar a vender. Como ves es muy sencillo. Tú puedes subir muchos productos. Que son PLR. Que no tienen por qué ser libros. Y así voy subiendo cositas. Compartiendo en estas redes sociales. Pero lo mejor es promocionar. Y la mejor plataforma para promocionar Gumrat. Es Twitter. O X. Esta es una de las mejores que hay. Para opcionar la tienda de Gumrat. Y lo vamos a dejar hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado este video. De cómo puedes llegar hasta los mil dolaritos al mes. Vendiendo productos digitales. Que tú no has tenido que hacer. Sino que son PLR. Que te pueden servir para subirlos a tiendas. Tipo Gumrat. Y empezar a generar ingresos rápidamente. No me queda más que agradecerte. Por el tiempo que has tomado. Para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.